En directo desde Murcia, dicentésimo, septuagésimo, séptimo día consecutivo de protestas. Aquí no importa quién juegue la Federación Española de Fútbol el Mundial, la gente lleva desde las ocho. Hoy me he permitido estar conversando tranquilamente con la gente y aquí estamos sentadicos junto a Paula. Le he pedido permiso para si comenzaba a retransmitir con ella y me ha dicho que sí. Cuando no quiere salir, pues entonces no le grabo. Claro, hay que pedir siempre permiso. Aquí está ella con su madre Silvia y más allá tenemos a su padre Guillermo. La gente no quiere muros. Ahora vamos a ver que hay bastante gente aquí concentrada hoy. Pero lo primero aquí a esta luchadora que viene de Algezar, que está bastante lejos. Buenas noches, Paula. ¿Cómo estás, Paula? ¿Sí? ¿Qué le dices tú a la gente del muro? A ver, ¿tú qué le dices? ¿Tú quieres muro? No. ¿No quieres muro? ¿Y tú quieres pasarela? No. El león no está muy fea. Ni muro ni pasarela. Y da miedo. Porque la pasarela es de color verde. ¿Eh? Es un argumento. La pasarela es fea. De color verde, pero un verde feo, ¿no? Es muy alta y da miedo. Dile, es muy alta y da miedo. Porque el rojo así se ve. El rojo así. Ah, ¿has visto? Es que no piensan en esas cosas. Los corruptos no piensan en esas cosas. O sea, claro, si la pasarela fuera rosa, sería una cosa diferente. No, no nos gustaría tampoco. A mí me gusta de color rosa. Sí. Pero... La pasarela no nos gusta. A ver, ella prefiere de color rosa. Pero si fuese de color rosa, a lo mejor luego le diría, es que no me gusta, pero no me gusta que es muy alta. Claro, ahora lo que dice, que se enfoca, precisa, porque ella es muy precisa. Sí. ¿Eh? ¿Ha visto? Dice que sí. Ella es muy precisa. Y ella dice que el color en concreto, pues no le gusta. Pero ni quiere muro, ni quiere pasarela. ¿Eh? Claro. Es que es así. Sí. Claro. Y le queremos que no pongan aquí un jardín. Un parque con columpios, con toboganes. Claro. Con un kiosco de palos, ¿a que sí? ¿a que sí? Es que esto no es un patio. Es que yo tengo una escuela. Es una escuela que tiene pato. Patio. Sí, patio. Muy bien. Pues nada, Paula. Pues aquí a seguir, ¿eh? A seguir para que no haya muros. Y que puedas cruzar tranquilamente la calle. La puedes cruzar, ¿verdad? Que sí. Pero también la carretera. ¿Eh? Pero también la carretera. Claro. La carretera. Cusita. Claro. La puedes cruzar con tranquilidad. Sí, con tranquilidad. Sí, con tranquilidad. Claro. Y acá. ¿Esta? ¿Qué fácil? Este lo pasaste muy bien. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Fijaos, qué fácil que es. Con tres años. Porque también va a ir mucho, 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 mucho. ¿Bailaste mucho? Sí, porque tú no me viste. Eh, sí te vi la otra noche, ¿no? Sí, pero no me viste hola, ¿eh? ¿Eh? Ah, no te dije hola. Es verdad. Pero estaba con la cámara y te vi que estaba bailando con Sonia y con Mónica también. Vamos a ir a la luz. ¿Ah, has visto? No te dije hola porque estaba bailando y no quería molestar. Estaba bailando con ella. Entonces yo no te quería molestar y no te dije hola. Aquí hay mucho espacio para hacer una fila. Ah. Una fila. Una fila. Sí, sí. Sí, sí. Para hacer hacer una fila. Una fila ahí y ya está. Y ahí ya está. Mira, aquí me está diciendo alguien que se llama José. ¿Sabéis de alguien que se llama José? ¿José? ¿Sí? ¿José? ¿Eh? Porque aquí, porque aquí nadie quería. Aquí pone, dice, salúdala de parte de su abuelo. Claro. ¿No es nada que se llama José? Pues aquí lo tenéis. Este, te está viendo, ¿cómo se llama José Ramón? Te está viendo tu abuelo José Ramón. Salúdalo. Dile hola al abuelo José Ramón. Te está viendo aquí. No, pero por aquí no está. Aquí, 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 Paula. Aquí, ahí, te está viendo. Mira. Espérate, para que tú lo veas, mira. Mira. Aquí. Vamos a ver. ¿Ves esos corazones? ¿Sí? Estos corazoncicos de aquí. Pues ahí, ahí, te está viendo el abuelo. Y ha dicho que te diga hola. Y el abuelo, están viendo corazoncicos. Dile, salúdalo. Dile hola abuelo. Hola abuelo. Claro. Ahí está. ¿Eh? ¿Está? Está ahí, está ahí. Sí, sí. Está ahí. Está ahí. Ya lo veo. Claro. Él te ve aquí. Tú a él no lo ves. Pero él aquí sí que te ve. Hola, bienvenido. 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 ¡Hola! ¡Ey! Buenas. Tenemos más compañías. Alencia y Mónica. Acaban de llegar también. Por toda esta gente hay que luchar para que no haya muro. Por toda esta gente hay que compartir. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En la Cesare. Claro. En la Cesare. ¿Tienes un calipo? Bueno. Sí, calipo. Calipo, calipo. Ya lo tienes. Os dejo ahí juntita. ¿Eh? Y yo voy a dar una vuelticita. Venga. Bueno, pues ahí hemos comentado con uno de los motivos por los que se está luchando. ¿Eh? Porque Paula, Mónica, Alexia no tengan que darle la vuelta al muro. Que tengan que ir por la pasarela. Y aquí, pues ya veis, la gente sigue concentrada. La gente ha venido, había partido del fútbol y todo, pero la gente estaba aquí. He comentado más tarde. He comentado más tarde, pero... He comentado más tarde, pero la gente estaba aquí. O sea que bueno, hemos aprovechado también, por estar hablando con la gente. Si vengo y conecto la cámara, pues al final vivo aquí y detrás hay una burbuja. Entonces, ya veis que mi hermanico ya está ahí. Ya ha pasado sus vacaciones. Y bueno, la asistencia, pues independientemente de que haya fútbol o no. Como siempre, una vez es de cena, una vez es de cena, una vez es de cena de vida. Y lo mismo es de día. No lo sé, no lo sé. Tengo una entrada. Me están aquí indicando que esta noche, os recuerdo que esta noche hay un concierto. Que no sé si todavía se podrá adquirir un concierto, pero es cierto. Sí. En la puerta se puede adquirir. En el garaje Biclub, electrónica contra el muro. Lo que se recaude va para Carlos, que es una persona vecino del barrio, al que detuvieron, retuvieron. Y está pendiente del juicio. Y entonces, bueno, para poder postear todo lo que... No todo, lo que se pueda. Yo de momento me quedo. Yo voy a ver, tengo ahí la entrada y a ver lo que hago. No tiene la pancarta, no tiene la pancarta. Yo de la guardia, sin verte. Sí, me dejé ayer. Pues tú ya sabes, sé que se deja posar, por la probabilidad... Bueno, Andrés. Pues la pancarta ya en el rejeño. Sí, pero ya ponía un muro ahí, detrás de los cantantes. Venga. Bueno, que me están diciendo que si me voy a conciertos... Bueno, mi intención también era poder grabarlo. Lo de completo en Soterrados Rock. Soterrados, correcto. Y bueno, comienza a las 10, acaba a las 7. Y estoy muy, muy agotado. Estoy muy agotado. Me gustaría ir, estar relativamente más cerca de mi casa que es este lugar. Y esta cosa es el exterramiento. Y quizás, pues, si te voy a parar un rato, no sé si grabar un perisco, espero que al menos algún vecino grave, o poder transmitir algo, o grabar un vídeo. Pero, pues, muchísimas gracias a los clientes, que desde Barcelona ha organizado este concierto, que es muy bien, tanto allá de Cataluña, como de la Omería, como de la Núcia, y luego, en beneficio, también de Carlos. Vamos a ver. Más cosas. Que os quiero comentar. A ver. Rúmer. Rúmer, sí. Que de aquí yo no lo voy a ver. A ver, espérate, que pueda salir por aquí. Rúmer. ¿Eh? ¿No? Bueno, pues, estaba hablando de... de... de conciertos que lo ha organizado gente de Cataluña. Vale. La semana pasada, gente de aquí, de este movimiento vecinal, de esta Murcia Libre de Muros, fueron, fuisteis, habituados a esa cadena humana. Algún escudado. ¿Verdad? Habituado a la cadena humana o el derecho a decidir, pero ciudadano. Exactamente. Entonces, insisto, gente de Cataluña viene aquí a hacer conciertos para el beneficio de los bandificados de estos proyectos. Gente de Murcia, os vais a violar ahí a solidarizarse con las protestas de allí, como supone la administración, en este caso, el derecho de decidir, que eso ya puede ser igual, que puede ser puntuelo. Un derecho básico de los ciudadanos. De acuerdo. Pero es que además, este fin de semana también hay viejos. También hay viejos, sí. Pues bueno, es una alegría, porque es que ya que pudiera ir yo, pero ya que hay gente de aquí que se mueve, que me voy a iniciar, me dije, es una cosa, cuéntame. A ver, pues hay que estar con todos los movimientos, con todas las luchas que nos perjudican a todos los ciudadanos. Un día podemos ser, son los chavales donde vamos a ver, que somos de Al-Sasbo. Y otro día, a lo que menos te lo esperas, puede ser tú, por cualquier protesta que tengas del día a día. De tu sueldo, de tu vivienda, de cualquier problema que resulta. Porque últimamente no es un problema, no para todos. Y a este hombre que lo han embargado, se sufrida también, ¿no? Cualquier cosa te puede afectar que puedes terminar en la cárcel por nada. Por el simple hecho de regalar tu derecho. Y de verdad pasa que aquí en Murcia mucha gente también ha despertado, se ha dado cuenta de que fácilmente establecíamos un juicio, una condena, y a veces una condena ya perpetua, a alguien simplemente por lo que escuchábamos en un informativo o lo que leíamos por ahí o escuchábamos en otro estilo de política. Y claro, una vez que no hemos dado cuenta, siendo los protagonistas, de que nos han criminalizado, nos han llamado terroristas, nos han llamado todo, la gente aquí ha abierto la ojo, ha abierto la oreja, ha abierto el corazón, ha abierto la mente y se da cuenta de que, oye, habrá que escuchar a los otros, que igual no es tan malo como lo cuentan. Claro, sí, aquí mucha gente se ha abierto los ojos, ha abierto que, ya te digo, que en la prensa no es fiable. Es fiable porque, por lo que ha pasado aquí, estando aquí, viéndolo, y los medios de información, o sea, más que medios de información, medios de la desinformación, porque no se puede comparar la realidad con lo que han dicho los medios. Digamos que aquí la gente ya se ha dado cuenta de que cuando un medio de comunicación dice algo, lo dice por algún motivo. No lo dice, pues mira, me he enterado de esto, pues yo lo cuento. Eso pasará en un porcentaje, pero los asuntos más relevantes, los asuntos que condicionan el comportamiento de la gente, dice lo que dice, y cuando lo dice y como lo dice y todo está pensado. Sí, aquí está todo estudiado. Es una estrategia, es una estrategia de ahora mismo de este gobierno, ¿no? Este gobierno, o sea, es que quieren vender una imagen que no es. Quieren vender una imagen que no es. Y es todo lo que hay que echar ahora. Nosotros lo hemos visto aquí con la cruza de la pilla, porque nadie te puede imaginar que tú estás manipulado los medios de comunicación. Es increíble. Yo estoy ya nueve meses, que no tengo televisión, o sea, es que no quiero, estoy mucho más feliz sin televisión. Te has desintoxicado, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy ahí, me he quedado una enfermedad que tenía ahí mental y... que vamos, que lo único que te hacía es eso, es pensar y... Te has puesto a escuchar a la gente, ha descubierto, cuando escucha a la gente, la gente te escucha a ti, que al menos te acercas a miño y se está definiendo. Sí, ahora mismo, sí. Y luego también ahí hemos... Se han descubierto muchos medios, muchos medios de redes sociales y tal, que son más veraces que la propia televisión o periódica. Claro, porque tú en la sociedad puedes elegir a quién escuchar, ¿no? La televisión, al final, el mensaje es unánime. Claro, sí, la televisión te lo meten es una... es la caja tonta que se dice, ¿no? Al final te vuelves tonto, o sea, no tienes capacidad de pensar por ti mismo, ¿no? Pues venga, venga, ve a investigar esto, a ver de qué viene, por qué. O sea, la televisión te hipnotiza. Y nada más hipnotizado, o sea, no se parece en nada con la realidad prácticamente. Bueno, pues sí, yo me encantaría también el poder ir... De hecho, te agradezco mucho el viaje aquí a Barcelona, ¿no? Que... como un encuentro muy bonito, estuvo genial, ¿eh? Estuvo genial. Sí, y a ver también si yo no coincidí en algún viaje a Barcelona por España, que hay mucho por lo que reivindicar, ¿eh? Hay mucho, sí, hay mucho. Está ahora Vuelva también, está... el tema de la emigración, que ahora estaba ahí, que... nos canceló la Contra Italiana y tal, y... está... para después, por ejemplo, ya... Que venga en un barco, 128 de un hora, y la compañía de encima, que haya gente que... que no empallice, pero que dices, ¿cuánto nos queda todavía por educar? No queda mucho. No queda mucho. Pero son niños, o sea, no han elegido. La humanidad que... que... de ayudar a... a otro ser humano, eso se ha perdido, ya no, hay interés, es todo... la farsa, ¿no? aquí de... Pues... Romen, eh... que tengas un buen viaje cada día, ¿verdad? Sí, lo he decidido en el último momento, ¿sabes? Estas cosas que muchas veces si las tienes que pensar no lo haces, no lo haces... No, estoy fatal, estoy malísimo y tal, y ya te digo, voy a hacer el esfuerzo porque creo que lo merece, lo merece que cualquier día puedas ser tú. Y en fin, que desapoyo también con los chavales, pues mira, ya han 500 días ya encerrados ahí, sí, para un montaje, pero sí, es un montaje, está claro, es un montaje, no hay más. Un chaval que le quieran meter 13 años ni siquiera estaba en el sitio, o sea, pero ¿de qué? ¿A esto qué es difícil? ¿El terrorismo? ¿Una pelea de mar? ¿El terrorismo? Y en cambio, se suicida una persona en el momento que van a desahuciar y se suicida porque muchas veces la gente considera que quien se suicida no quiere vivir, que no, la gente que se suicida lo que quiere es dejar de sufrir y encuentra en la muerte la única forma de dejar de sufrir. Y cuando le están acosando vilmente una y otra vez y ya ven que hasta la policía que se supone que te tiene que proteger va a tu casa para echarte, pues hay personas que consideran que, además, que al no ser violentas la violencia la pagan con ellos mismos. No son violentas porque una persona de Villarosoy aquí se va a ir a tomar excusas de todo el mundo cuando venga la punta judicial y no, al final acaban con su vida porque son asesinatos y no son suicidios y eso, en cambio, no trasciende no trasciende no... es terrible yo encantado de que también vaya en representación de quienes no podemos ir a Villaros. Ahí estaremos estaremos ruidos ahí para que la escuchen genial pues... no somos que estamos ahí a la vista. La verdad que gente así es la que hace Murcia es la que luego cuando va por ahí pues te sientes pues sentir cierto orgullo de oye, pues mira, tú eres de Murcia sí, pero soy de Murcia pues gente como Rume que lucha y que va a los sitios y que se esfuerza pues así, ahora si me dice soy de Murcia o como otra gente que se apalanca y que lo ve todo venir o mira para otro lado pues entonces no soy de Murcia claro, depende con quién es lo que pasa. Si queremos cambiar algo desde casa hay que cambiar las redes sociales es un apoyo pero hay que estar en la calle hay que salir a la calle si no salas a la calle la gente no te ve no hay ruido no hay nada o sea, tú puedes parar por titear van a tu casa y te llevan a la calle y no se entera nadie ahí está ya está donde se hace ruido es en la calle hay que salir a la calle hay que estar hay que estar en los dos sitios en las calles virtuales que son las redes y en las calles físicas si estar solamente en la calle y no lo comunicas pues no existe y si está solamente en las redes pero no bajas pues no sientes entonces hay que estar en los dos sitios hay que estar en los dos sitios las redes sociales son una herramienta ahí está no es el fin es una herramienta totalmente ya está de comunicación de difusión de comunicación y que ayuda ayuda a informarse ayuda a comunicarse con la gente a organizarse pero realmente la lucha se viene pues eso que me han dicho que hoy imagínate viene gente de Barcelona a hacer un concierto gente como Rume que se fueron hace unos días el fin de semana pasado a Bilbao para la cadena humana y este fin de semana se va para Navarra el apoyo a la gente de al Sassua al Sassua pues claro esto es de admirar es de admirar lo fácil es ponerse de parte del fuerte y de parte de de la opinión de la corriente social pero cuando te pones a ver a muy bien disfruta hace un calor de espanto y claro a ver si ya está como no sé su el ahí pues dime el lunes Radio Vías ¿no? el lunes Radio Vías claro ¿por qué? no, no ¿pasa algo el lunes que no? no lo sé ¿qué pasa el lunes? no lo sé no lo sé no tengo ni idea nos vamos nos vamos para el Sassua nos vamos para el Sassua mira hay gente que se va para el Sassua a la vida ¿cómo lo es? nos va a la Pamplona a Pamplona ¿qué? ¿qué me da un salto? no, no, anda y mira además que has pasado por la peluquería ¿eh? ¿has pasado por la peluquería? no, solo se por Lourdes no, no pero te has tintado el pelo ¿no? no, no pero te has tintado el pelo que yo a ver no siempre lo pillo pero a veces sí ojo que no siempre lo voy a pillar pero esta vez yo creo que sí esta vez sí ¿eh? cambia de luz claro a poco con las gafas yo creo que tiene ¿eh? le has dicho el color de la capa a poco con las gafas me tendría que haber puesto el pelo morado ¿sí? venga, nos vemos el lunes venga hasta luego hasta luego bueno, pues gente de aquí de las vías que se van para Al Sassu me comenta que el lunes me dice de aquí Juanvi que si hay radiovía claro que hay radiovía ¿qué va a ser el lunes? yo no sé lo que pasa el lunes el lunes es un día especial es un día concreto como para que no haya programa de radio yo creo que sí, ¿no? claro que tiene que haberlo el lunes radiovía ¿sabes? el programa de la gente para la gente en directo desde las vías aquí en esta revuelta de la huerta ya hay hasta una radio bueno estamos comenzando se hace como se puede pero tú sabes lo bonito que es emitir en directo en directo con sus problemas con sus ventajas sin censura alguna en la calle rodeado de la de la gente es precioso eso es precioso es eso radiovía ¿eh? se puede seguir de momento a través de Spreaker a través de la bueno lo puedes seguir en en la en radiovía en twitter en facebook el podcast está en Spreaker luego en muy pocos días estará también en itunes en en otras reproductor de podcast que tú utilices incluso en una aplicación propia también va a haber una aplicación propia es decir tú imagínate aquí nos querían callados nos querían silenciados y estamos retransmitiendo en directo en facebook en youtube en periscope luego en en podcast en podcast en directo es que que no ¿sabes? es que no ¿cómo nos van a callar? y si desde la calle no nos echan a la pimenta de la calle pues en la calle las carreras serán siempre nos las calles serán siempre nuestras y aquí pues esta imagen que se produce en Murcia más de 90 veces al día el tren pasando por la montillera superficie que los vecinos llevan más de 30 años me lo han confirmado yo decía casi me lo han dicho no, no, no puedo demostrar que hay recortes de prensa escritas hace más de 30 años en los que ya salíamos a la calle en protesta por la cantidad también de muertes que se producía en estos pasos a nivel hace más de 30 años resulta que no solamente no los quita sino que además te ponen un muro una catenaria de 25.000 voltios y una pasarela construida encima de unas acequias que eso pues te además te pone en riesgo tu integridad física pero aparte es que te encierren tu propio muro hasta mañana que te encierren en tu propio barrio con un muro que te separe es que no tiene nada que ver un día de estos un día de estos os voy a enseñar os voy a enseñar el muro que está al lado de mi casa ¿vale? yo he dicho en alguna que otra ocasión la verdad que da afecto a muro además por el día hace un calor terrible pero bueno aquí una vez ya mostré el muro y el calor que hace más que nada para que se viera lo que se padece lo que se sufre cuando se tiene que dar el rodeo para para ir a la pasarela si finalmente acaban construyendo el muro más que nada pero el calor que hace en Murcia acabé acabé que empapadísimo del calor casi a punto de desfallecer y eso se puede ver reflejado fácilmente en que estaba ya tan insisto a punto de desfallecer se ve cayó el teléfono móvil y mira como está reventado se me ocurrió venir una mañana aquí a las 12 y media a grabar para mostrar la realidad y la realidad es que el móvil se ha ido la muñeta buenas noches Andrés pero claro había que mostrar había que mostrar que cruzar dar un rodeo fijaos dar un rodeo y este lado aún que hay carretera pero en el otro lado de 2 kilómetros 200 metros para luego cruzar una pasarela a las 12 y media a la 1 a las 2 a las 3 a las 4 a las 5 que hace un calor terrorífico aquí en Murcia pues eso lo que hace es que muchísima gente no vaya al otro lado simplemente decida quedarse en su casa se quede aislada se quede aislada estamos hablando de cientos de miles de personas cientos de miles de personas pero es claro la gente yo creo que es comprensible que no quiera que no quiera este muro lo que no es comprensible es que después de más de nueve meses todos los puñeteros días aquí en la calle aquí en las vías que ya llevamos 277 días todavía no haya medidas políticas de parar esto o sea tiene que venir un juez a decir que esta obra me llevo al crío venga hasta mañana Andrés tiene que venir un juez a decir que esta obra es ilegal tú imagínate que estás en la calle y ves que están violando a una persona mañana a lo mejor vendré después de una comida que tengo venga Andrés venga Andrés que viene aquí todos los días Andrés cruza el paso de cebra el paso a nivel ¿cómo cruzaría? ¿cómo cruzaría? por la pasarela por la pasarela por eso Andrés viene aquí muchísimos más días no vienen todos los días prácticamente todos bueno pues decía tú imagínate que estás viendo que estás presenciando una violación en la calle tú tienes que esperar a que un juez diga que a esas personas la están violando para tú hacer algo en qué cabeza cabe eso que no nos vengan con excusas que no nos vengan con excusas aquí hay un muro aquí están partiendo la ciudad en dos aquí la gente lleva más de nueve meses a la calle diariamente si los políticos no hacen no paralizan esto entonces ¿para qué están? ¿para qué están? ¿qué pasa? que para eso no tienen poder para otras cosas sí para llevárselo crudo tienen poder pero para procurar el bienestar de la gente no para eso hay que esperar a que haya una sentencia judicial bueno yo insisto yo insisto que igual que la gente hace más de lo que incluso puede habría políticos que podrían hacer más de lo que se supone que puede y me da igual el color la ideología me da absolutamente igual me da absolutamente igual yo comprendo que ponerse de parte de la ciudadanía pues puede tener una repercusión en la carrera política de de estas personas y que esta repercusión no sea precisamente positiva tú te pones de parte del dinero y avanzas va así tú te pones de parte del dinero de parte de los intereses económicos y trepas trepas pero a una velocidad increíble y cuanto más alto estás más miras por encima del hombro a la gente y la gente parece que tenemos la costumbre de que si alguien está arriba admirarle pues a lo mejor es un trepa pues yo a mí me da igual que una persona esté arriba a mi altura que abajo yo no la tengo que admirar porque esté más arriba porque igual insisto es un trepa entonces insisto en el ejemplo si yo veo en la calle a una persona que la están atracando yo no tengo que esperar a que un juez me diga que a esa persona la están atracando para yo hacer algo yo puedo hacer algo si yo veo que en la calle hay una persona que está que se ha desmayado o que está mal en el suelo yo no tengo que esperar a que un médico me diga si esta persona le ha dado un infarto yo llamo hago algo llamo urgencias hago lo que sea entonces aquí vale que se puede esperar a que un haya una sentencia judicial pero para que hay políticos para que para que el voto de la gente se lo van a querer y luego este voto lo usan durante cuatro años cuatro años o el tiempo que le dé la gana porque si quieren adelantar las elecciones porque consideran que eso le va a dar más beneficio te la adelanto bueno así no te ponen las elecciones cuando menos le interesa te ponen cuando más le interesa pues aquí en Murcia ya haya fútbol ya haya lo que sea la gente está en la calle 277 días consecutivos 277 y bueno y aquí vamos a chastarnos ahora a la realidad Carmen viene todos los días con la perrica no, no puedo venir con la perrica no porque me acaba de decir la veterinaria que hasta que no le ponga la segunda vacuna de sacarla nada porque hay una enfermedad que tiene que llevar dos vacunas porque no tiene defensa de tan chiquitica así que mañana ya no ¿cómo se llama? eh Kika 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 la ha puesto mi nieta la ha puesto ese nombre esto ha sido de hace poquitos días eh ayer ayer me lo asesco no, ayer no antes de ayer ese día me ha aparecido ya me la enseñaron pero ya con la vacuna y todo ayer ayer ya durmieron casi va a crecer buenísima poquito va a crecer aquí va a crecer aquí en la vía en la vía y tiene que un día que pasear eh y tiene que pasear esto tiene que hacer pipí encima de las vías sin que haya vía exactamente ha sido un día que se le escape sí sí esta es la perrita de la vía es el recuerdo de la vía bueno muy bien va a dormir no le molestamos con el foco el foco le está delumbrando chiquitilla como le gusta la perrita bueno pues son ya camino de las 11 de Cibio a Radio Díaz se le puede enviar archivos de audio sí es así como ah cierto mira hay un whatsapp y un telegram el número 644 060 570 lo repito 644 060 570 vamos a ver si lo puedo poner en la pantalla ahora voy para allá vale espera ¿qué estás viendo? ¿eh? ¿qué estás viendo? ¿qué estás viendo? que me han preguntado por un número de teléfono y lo quiero escribir y lo quiero escribir para mostrarlo y ahora voy para allá ¿vale? vale vale pero pero ¿viene dos segundos? ahora después voy para allá venga dos segundos dos segundos muy bien ahí está me llama Paula me llama Paula y voy a Mónica ahora iré para allá ahí está eso sí 644 060 570 vale ya está ¿sí? ahí puedes dejar o una de Murcia o aquí pues una denuncia de una injusticia social que quieras visibilizar o aquí de España incluso de otro país ningún problema ¿eh? dices tu nombre antes de enviar el mensaje antes de enviarlo o después como prefieras escribe un mensaje de texto ¿no? igual posiblemente después tenga más sentido ¿no? enviarse el audio y luego pones este mensaje soy tal persona de tal ciudad de tal país y en el mensaje he dicho esto y esto ¿no? haces un pequeño resumen para que a la hora de escuchar todos los mensajes pues no sea más fácil todo lo que sea reducir la incertidumbre ayuda entonces enviarse un mensaje de audio al 644 060 570 y todos los mensajes de audio en su mayoría los publicaremos en su mayoría o que depende de los mensajes que haya ¿no? si hay poquito pues es más fácil los escucharemos en Radio Díaz el próximo día pondré también en un en un tweet en Facebook el número de teléfono para que y con el logo definitivo hay prácticamente un empate pero bueno nos quedaremos con uno y ya está para cambiar siempre hay tiempo pero es un logo además pues decidido por la gente la radio hecha para la gente e insisto por ejemplo mí pues tú envía un mensaje de Osona y dices mira soy mí estoy en Osona Barcelona y comenta lo que tú quieras aquí a la gente porque además insisto que pequeños gestos hacen grandes gestas entonces que no nos dé vergüenza tenemos que escucharnos más tenemos que acercarnos tenemos que acercarnos y las redes sociales la tecnología nos permite eso nos permite eso es enviar mensajes y además lo bonito que será escuchar aquí en esta plaza vuestras voces que vienen se sentirán como proyectadas que tienen vuestros lugares y que van directos a la emoción al corazón de la gente es precioso me llamaban por aquí paula que me decías paula que me decías que me decías ven dos segundos para qué para qué para qué dice para hablar para hablar para hablar claro es que ya es suficiente motivo tiene razón le hago una pregunta venga espera que espera se sintió se sintió ¿sabes que mi mamá? no si el moro tenía que nacer no no ahí ¿qué pasarela? ya ¿qué pasarela? no están preguntando por aquí están preguntando ¿cuántos años tienes paula? ¿cuántos años tienes? tengo tres y ahora cumplí cinco ¿hala? tienes tres oye ¿y tú cuántos años tienes Mónica? seis ¿y sabes qué? que el diente no me lo han quitado porque nada más subí en mi coche le he mandado un mensaje a mi madre me deja un tita para para que te dejas hablar una cosa 25 anda bueno tengo que hablar a ver algo pues para mí para que se recabe un diente ¿eh? ¿por qué? para que se recabe un diente para que piensa que wow viene viene la dos y tu pelle déjame una moneda y un diente ¿ah sí? pero también ¿hasta que necesito En la cabecera. Cecilio. Dime. A ver. Ponle el micro Alexia. Ponle el micro Alexia. ¿Puedo hacer un baile? Preguntaba a Alexia si le gustaban las sandalias. Son bonitas. No quiero hablar. Entonces, eso es lo que pasa. Ponle una pesta. Y entonces... ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Tengo mis zapatos? ¿Eh? Las zapatillas, a verlas. Sí. ¿Son bonitas? ¿Son bonitas? ¿Eh? ¿Son bonitas? ¿Sí? ¿Son bonitas también? ¿Eh? Mira, el abuelo de Alexia y Mónica. ¿Verdad? ¿Verdad? El abuelo de Mónica. Sí. Francisco. ¿Eh? Y de Alexia. ¿Eh? Y de Alexia. ¿Es papá? ¿Es papá? ¿Es papá y la mamá? ¿Claro? ¡Mam! 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 ¿Y entonces? ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Eh? Y, y no hemos tomado escalipo y a mí se me ha caído escalipo a su suelo. Vamos a ver la camisa que pasa en los coches. Venga. Está detrás de ti. Levantarle algo a Tendillo. Tendillo, está detrás de ti. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El helado que se ha caído. ¿El helado? Sí, se le ha caído. Se me ha caído un helado. Es que era un calipo y se me ha derribado un helado. Claro, claro, se ha caído. Aquí tú no lo hablo, que necesito. A ver, ¿quiere...? Bueno, ¿qué? Espera que lo digo. Vas saludando y devolviendo el micrófono. Que no, que no, que no queremos muro, que no. Espera, que está bien. Que no, que no, que no queremos muro, que no, que no. ¿No quieres salir? Que no queremos muro, que no. No, cuidado, no, 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 no queremos muro, que no. Que no, que no queremos muro. Espera, que no, que no, que no queremos muro. No, no, no. No queremos muro. No, no. No queremos muro. No queremos muro. Bien, bien. Espero no. Sí, sí. dos micrófonos verdad oye pues un momento pues y hace una cosa el próximo día o dentro de unos días voy a traer dos micrófonos para que podáis hablar las dos a la vez también tengo un azul muy fuerte pero también tengo para ti Y el mío en azul. Y muy hermosa. Entonces es 3x3 y el mío en naranja. Están enviando corazones. Claro, claro están enviando corazones. Hay que luchar o no hay que luchar para que no haya muertos. Sí es que... Todo esto se tiene que hacer aquí, se tiene que hacer allí, no... El niño, mira... Mi tita a veces me pone... Me pone una cita... Que esta... Que el perri... 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 ¿Eso es un error? ¿Cómo? Que el perri que se pone aquí... Ese es un error... Espera, ¿eh? ¡When aquí anda! Eso es un error, ¡el tiro, maravio! Esa es un error... Pero no es. No, a ver... Tu pasa... No me digáis que no tienen que estar cruzando la calle, bailando, donde les dé la gana, y no que le pongan un muro aquí. ¿Cómo es? Al final me voy a animar un día también y me voy a hacer que baila todo. ¿Eh? 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 No, pero lo que vamos a hacer ya es descansar un poquito. ¿Sabes? Descansar un poquito. Y despedir. Decirle a Dios a la gente que también vive muy lejos. ¿Dónde vive esto? Sí. Tengo una pesadilla. Eso está muy bien. A ver. ¿No quiere ir en coche? Un coche. Un coche. Ha pagado. ¿Me puede comer uno por la casa nueva? No. No. Aquí nos cuentan todas las novedades. ¿Para decir un secreto? No. 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 Probably not. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedes descansar? ¿Puedes descansar? A ver, que diríamos que vamos a descansar. ¡Vámonos ya a dormir! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir ya! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Y desconectamos! ¿Puedes descansar? ¿Dónde está la cámara? ¡Ahí está la cámara! Primero que dile adiós a la cámara. Adiós a la gente. ¡Dile buenas noches a todos! Y vamos a ver si... A ver, espérate. ¿Quién está la cámara? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¿Desconectas tú? ¿Le das para abajo a la pantalla y desconectas? ¡Vale! ¿Le doy para abajo a la pantalla y desconectas? ¡Sí, desde el medio! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, mira! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! 258 días. Murcia no se parte. Comparte. ¡Adiós, buena gente! ¡Adiós! 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 ¡Buenas noches! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Ahora! ¡Ahora! Le das dentro de 20 segundos al botón rojo! ¡Vale! ¡Yo también! ¡Cuenta 20! ¡Cuenta 20! ¡Para podernos impedir! ¡Ahora sí! ¡Adiós! 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 ¡Levanta! ¡Chilección! ¡Adiós! 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 ¡Hasta mañana, gente! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!